Hola mi amor, te amo mucho a gusto, tú eres el amor de mi vida, te amo y te quiero. Grabé este video solo para ti, quiero que sepas que te amo y te quiero. Tú bien sabes que muchos me mandan solicitudes y también mensajes. Ellos piensan que yo estoy chateando con ellos, pero tú no, tú estás en mi cuenta, tú estabas chateando con ellos. Porque yo no estoy chateando con nadie, porque te amo, estoy dispuesto a hacer todo por ti mi amor. Te extraño y te quiero, te amo mucho. Nunca olvides de nuestro hijo mi amor, también nunca olvides de mí. Te amo mi amor, te amo mi vida. Te extraño y me gusta. Te amo.